¡Qué cabrón! ¿Pero por qué, tío? ¿Por qué tiene armas más mejores que yo? Yo... Ya verás, tío, ya verás, te vas a cagar. ¿Sabes por qué? Porque he guardado aquí al lado y ahora revol... O sea... Resucitaré con el Edo Tensei aquí al lado y tú te vas a cagar. ¡Esa es mi casa! ¡Hola! Muy buenas, chicos. Espero que estén bastante bien. Aquí estamos en Fallout New Vegas otra vez. ¡Eh, eh, eh! ¿Tienes un traje diferente al otro? ¿Qué has hecho, Shishube? ¿Qué has hecho? ¡Oh, Dios mío! Es el Muflón. ¡Vámonos de aquí! ¿Y aquí por qué hay sangre? ¡Por qué hay sangre, Muflón! ¿Por qué tú meas sangre? ¿Tú no puedes ser normal o qué? Vale, os cuento. El otro día, o sea, ayer estaba jugando y, bueno, pues me dio por llegar a una ciudad e investigar la zona y me atacaron unos bandidos. Por eso tengo tan poca vida. Y, y, y... Y bueno, pues conseguí... ¡Ay, eh! ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué te está diciendo? ¿Pero qué haces, tío? O sea, vete a pastar al campo, chaval, con esas alas que parece la bandera de Estados Unidos. ¡Pero qué dices, hombre! ¡Me ataca aquí hasta las hormigas, chaval! A ver... Vale, entonces, ataqué a esos bandidos... Bueno, vencí a esos bandidos, mejor dicho, y les quité todo, les quité la ropa hasta los calzoncillos se los quité. Y aquí os presento a mi amigo Víctor. Hola, Víctor. Buenas, colega. Hola. Eh... Ah, vale, pues le he hecho todas las preguntas. Pues no me interesa tu vida. Feliz viaje. Ah, igualmente, hasta luego, aunque siempre estás aquí, vago. Voy a entrar a tu casa, si me permites. Gracias. Y voy a ver, voy a ver qué tienes por aquí. Mostrador vacío. ¡Todo vacío! ¿Pero por qué lo tienes todo vacío usted? ¿Y para qué necesito una bañera si tú eres un robot? ¿Y para qué necesito un váter si tú eres robado? Ah, no me extraña que esté roto porque, claro, no sé cómo cagarás. Muy entretenida tu casa. Pero bueno, me voy a salir. Vale. En el otro capítulo, pues mi amiga Sonrisas. ¡Sonrisas! ¡Sonrisas! ¡Ay, cómo me gusta Sonrisas! Es que me gusta Sonrisas. Es que me cae bien. Es que... Ay, 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 ay. Es que me encantan Sonrisas. Vale, pues supuestamente teníamos que ir a un cementerio para buscar un tipo de flor y también a un colegio para buscar otro tipo de flor que ella necesita para hacer un rebaje, para metérselo por el culo. Yo que sé para qué lo necesitará la chica esta. ¡Papá! ¡Abuelo! Ah, míralo. Tú. Hola otra vez. Esperaba que no tuvieras que... Ah, ¿no? Pues necesito medicinas, puto. Desvuelve en otro momento. Yo estaré por aquí. ¿Qué dices? ¡50 chapas para curarme! ¡Era que lo que te está diciendo! ¡Fuera! 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 ¡Fuera ladrón! ¡Era un ladrón! ¡Oh puta! ¡Ladrón! ¡Cabrón! Ah, da igual. Te parecerá bonito, ¿no? ¿Eh? ¿Te parecerá bonito a cobrarle a todos los extranjeros que vienen aquí? Cabrón, ¿qué? ¿Qué? Si no tienes nada que pagar, no tienes nada que comprar en este desierto, macho. ¡Lol! ¡Ahílo! ¡Lol! 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 ¡Corre! ¡Corre, güey! ¡Corre! ¡Chaval! ¡Esos visos son nuevos, tío! ¡Corre, corre! ¡Por tu madre! ¡Corre, chaval! Pues no quiero volver a visitar a ese puto abuelo que me cobre 50 chapas por arreglarme... Corre, corre, güey. ¡Hala! Ataque crítico sobre... Sí, ataque crítico. Si no le ha quitado nada, tío. Oye, ¿podréis arreglar las carreteras, eh? En plan, mandarle una carta al presidente y decirle... Oye, que las carreteras son una mierda y me está persiguiendo un puto bicho otra vez. Y me acaba de picar. O sea, déjame en paz, tío. Ah, vale. Lo suponía. Suponía que no... Que no podría subirte por aquí. Es que lo... Es que lo supon... ¡Salta! ¡Salta! Nada, mierda de personaje. Tío, no jodas. Madre mía. Estos bichos no mueren. Es que vas con un arma y ya... Es que te... Tío, vas con un arma pensando que... Que, que, que vas... Vas a salvo, pero... Oye, que le acabo de dar en la cabeza, tío. ¿Pero que esta... ¿Esta mierda no muere? Nada, nada, nada. Aquí me agoto la munición. Venga, venga, venga. Muérete ya, chaval. ¿Pero cómo esta mierda tan pequeña no muere? Muérete ya, socio. Hola. Has encontrado la señal de Black Mountain. Hola. Te cagué. Tío. Ataque crítico. ¡Ay! Se ha quedado bugueado. Venga, ahora hay que aprovechar. Lo he dejado. ¡Corre, corre! ¡Que viene! ¡Que viene! La última bala. Ir a tu cabeza. ¡Hala! Muerto, tío. Tío, que cague. Pensaba que me... Me irían a matar o algo, tío. Ya tengo otra vez poca vida, macho. Me voy a subir aquí, ¿sabes? Por si... Por si algún... Que otro... Oh, bienvenido al nivel 2. Oh, 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 oh. ¿Esto qué es? Armas de energía, ciencia, armas, por favor. Armas. Jalapeño. Pues cómete un jalapeño. Nada, nada. No, 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 no. No te hace nada. No, oye, pues muy bonito. Tío, no... No puedo ponerme vida, macho. Necesito... Lo que viene a ser el... Una cosa que se llama estimulantes. Y eso es lo que me pone vida. Voy a ir a la ciudad. A la ciudad. Espero que allí... Tengan algo para mí. Hola. Aquí habrá algo. Horquilla. Uf. Todo superviviente en el desierto. Querría tener una horquilla, sí. La verdad es que sí. Vamos a subir aquí. A ver si hay algo para... No hay... Ya, claro. Tapan la puerta porque saben que el Sisi va a venir aquí a... A encontrar... A buscar medicinas. ¡Quiero medicinas, tío! O sea, quiero unas mierda medicinas, tío. Es tanto pedir... Esa ciudad, por favor. Espero que sea mi salvación. Como allí no haya medicinas, ya es que... No, no sé. Empieza a pegar tiros así hasta que se bugue el juego y me pego un tiro yo en la cabeza. Porque vamos, tío. ¡Qué cabrón! ¿Pero por qué, tío? ¿Por qué tiene armas más mejores que yo? Yo... Ya verás, tío. Ya verás. Te vas a cagar. ¿Sabes por qué? Porque he guardado aquí al lado. Y ahora revol... O sea... Resucitaré con el Edo Tensei aquí al lado. Y tú te vas a cagar. Te vas a cagar porque ahora tengo dinamita, tío. Tengo dinamita. Y eso tú no lo sabías. Tú no sabías que yo tenía dinamita. Y ahora te vas a cagar. Me vais a besar el culo. Me vais a comer lo que veis el cipote. Porque os voy a pegar una con la dinamita en la cabeza. En la cabeza suyo os voy a dar. En la cabeza. ¡Eh! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Eh! ¡Estoy aquí! ¡Eh! Vale, ya me ha visto. Ya me ha visto, ya me ha visto y me está esperando. ¡Hala! ¡Pípalo! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Tírasela ya, tío! Nada, 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 nada. Nada, 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 nada. Ni con dinamita, ni con nada. Me dotéis ahí y me los paso por el forro. Vale, pues no quiero sus armas. No las quiero, no las quiero. Quédenselas, quédenselas. Yo quiero ir a la ciudad a buscar... A buscar... A buscar... A buscar de eso, tío. ¿Qué era lo que estaba buscando yo? Yo solo quiero llegar a la ciudad y gastarme el poco dinero que me queda. Por favor. O sea, es mucho pedir eso. Venga, venga, nosotros podemos. Equipo, vamos, equipo. Vamos, equipo. Vamos. Venga, 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 venga. ¡Ay, qué bien, hombre! ¿Esto qué tiene? Dios, armadura sádica de saqueador. Me lo llevo todo, me lo llevo todo, me lo llevo todo, me lo llevo. ¡Escopeta, maldito! ¡Dios, nene! Idiota lo que tenía el tío. Armaduras, pinchos, casco maníaco. Dios, Dios, Dios. Nos ponemos por aquí y acabo de encontrar lo que nunca pensé que llegaría a encontrar. O sea, este tío tenía aquí de todo, macho. A ver, vamos a coger una escopeta, me parece que tenía escopeta caravana, me la llevo. O sea, así pensadnos dos veces.